Bueno chicos, como muchos ya sabemos, hace poquito tiempo han bajado, se ha caído, no sé si habrá muerto, no sé qué habrá pasado con la página Stone Shield ¿Qué era esta página? Esta página nos ayudaba a que nosotros podamos saber dónde han salido pavo en salvar el mundo Para así no estar entrando en el juego y estar buscando misión por división y qué sé yo Hay veces la gente, como el juego ahorita de salvar el mundo, no está tan actualizado y está un poco repetitivo Ya que no hay nuevas misiones, no se puede subir las armas a más nivel, no se puede subir los héroes a más nivel No se puede subir nuestro poder a más poder, valga la redundancia, el juego está un poco estancado Entonces la mayoría, incluyéndome, solamente estamos jugando para juntarnos nuestros pavitos Entonces usábamos Stone Shield para chequear dónde hay pavos y poder así farmearlos, ya sea en cumbres, en latoso, en tablón o en bosque Entonces como les digo, pues nada, Stone Shield murió y en este video les voy a traer una página que es muy buena Que yo usaba incluso poco más que Stone Shield, que es la de acá, Fortnite TD, perdón, Fortnite DB Se ven aquí a la página que les voy a dejar el link en la descripción del video Luego se van acá, misión Y pueden ver, de entrada que acaba de salir hace 20 minutos creo, se acaba de actualizar Y aquí está, miren, hay 40 pavitos, nos venimos acá Aquí igual podemos ver qué es lo que queremos conseguir resumido Y aquí está, mega alerta, estas son las misiones por 4, ven Bosque, tablón, platoso, Hexilvania, cumbre Todas las misiones por 4 que hay Ahora, vamos a ver los miniboss que vendrían a ser las alertas Son las alertas que dan los pavos Y podemos ver la alerta de pavos que está aquí ¿Lo ven? Es un Atlas x 2 y nos va a dar 40 pavitos Está en cumbre, 140 de poder Luego, para confirmar que es cierto, venimos al juego Nos vamos a mapa Seguramente se me va a laggear porque estaba FK hace mucho tiempo Me va a ir un poco colgado, a ver Sí, que lo dejé hace mucho tiempo AFK Y al parecer Esperen un rato Y pues chicos, como les decía, aquí está, estoy en cumbre Una misión 140, Atlas x 2 Y ahí están mis 40 pavitos Entonces esa página FortniteDB es muy buena para chequear este tipo de cosas Ahora, otra cosa que yo creo que les va a servir Quizás ya muchos saben Es como chequearlo desde el celular Aquí estoy en un emulador que vendría a ser el BlueStack Yo creo que todos lo conocemos Y la aplicación se llama Companion for Fortnite Si no me equivoco Y aquí podemos ver que igual podemos ver todas las alertas Ahí está Alertas para pavos Vamos a bajar a ver si tienen la... aquí está, ven 140, Atlas x 2 y 40 pavitos Tiene de todo, igual está Esta es muy buena Aquí están las alertas Aquí están las mega alertas Que son las x4 Aquí están las... las tormentas Y aquí no sé ya qué más tendrá La página se llama... aquí está Companion for Fortnite Esto es para celulares, chicos Para celulares Quizás no están en la computadora Quizás están, qué sé yo, llegando a casa Y mientras van llegando a casa Quieren ver qué misiones salieron en el juego Si hay pavitos o si no hay pavitos Pues Companion for Fortnite Te lo va a decir Y ahí está Y pues nada, chicos El video yo lo voy a dejar hasta acá Solamente quería informarles esto Que veo que mucha gente anda un poco revuelta Porque ha muerto Stone Shield Y no pueden fijarse dónde hay pavitos Y les traigo estas dos Que son muy buenas En PC y en celular Nos vemos hasta la próxima, chicos Si quieren apoyarme o agregarme como amigo Mi código de creador es Veo-Chaplin Y nos vemos hasta la próxima Quizás más tarde Salga directo dando carrito En dicha misión Para los pavos Chau, chau